Vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos a seguir con nuestra serie sobre los atributos de Dios. Llevamos unas semanas con el deseo de conocer más cosas de nuestro Señor y la verdad me gustaría preguntar antes de empezar, pero levantando la mano, con orden, no a voz alzada, ¿qué atributos hemos visto hasta entonces? ¿Qué hemos hablado hasta entonces sobre el tema de conocer a Dios? ¿Qué palabras o qué temas les viene en mente? Lo de la mano alzada no, sí, hemos visto la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios. Yo creo que quiere decir a Seidad, pero se ha equivocado, también lo hemos visto, pero lo hemos entendido. No, lo importante no es lo que dice, sino lo que entendemos y lo hemos entendido bien, así que lo peor es cuando pasa al revés. Muy bien, hermanos. ¿Y qué vimos la semana pasada? ¿Qué fue? ¿Fue la inmutabilidad de Dios? Muy bien. Iremos, intentaré hacer esto, intentaremos hacer una imagen y compartir siempre a través del teléfono de la iglesia. Si iremos subiendo cada uno de los atributos que vayamos viendo, iremos completando esa imagen y cada día sabremos más y más de nuestro Dios. Porque la realidad es que la mayoría de personas, cuando les preguntamos qué saben de Dios o que nos digan cómo es Dios, solemos escuchar rápidamente los mismos atributos. Dios es amor, Dios es santo, Dios es todopoderoso. Pero no se suele hablar de la seidad de Dios, no se suelen hablar de otros aspectos que vamos a ver. Entonces, iremos completando esa imagen y cada día conoceremos más al Señor. Y al final debemos entender algo. A Él servimos, a Él cantamos, a Él adoramos, por Él vivimos, por Él existimos. No debemos conocer a nadie mejor que a Él. Entonces, eso es importante. Así que no tendremos prisa, nos quedan bastantes clases, pero todas, todas, estoy seguro que serán edificantes. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Así que permítame simplemente dirigir este tiempo en oración. Señor, es nuestro deseo conocerte más. No queremos, Señor, tener una idea abstracta de ti. No queremos, como muchas personas, decir, yo creo en Dios a mi manera. Mi Dios es así. Nosotros queremos conocer al Dios verdadero. El hombre se ha creado dioses a su imagen y semejanza. El hombre se ha relacionado con dioses ficticios. El hombre dice creer en algo o en alguien, pero no lo conoce. Pero al final, Señor, no hay nada más valioso en esta vida que conocerlo. Por eso, Señor, nosotros queremos saber quién eres y saber cómo eres de verdad. Y tú te has revelado en tu palabra. Tu palabra nos enseña cómo eres. Tu palabra nos dice lo que tú has querido que sepamos de ti. Por eso queremos hoy poner nuevamente nuestros ojos en tu palabra. Y que nos hables nuevamente de tus atributos. Y te des a conocer a tu pueblo que te ama y te adora. Así que edifícanos hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría empezar con un versículo que se encuentra en el Salmo 147 y el versículo 5. Salmo 147 y el versículo 5 dice lo siguiente. Cuando nosotros leemos esa palabra, la palabra infinito, nosotros pensamos en cosas que no tienen fin, cosas que no tienen límite, cosas que no acaban. Y el salmista define a Dios de esta manera, dice que es grande, dice que es muy poderoso, pero de repente el salmista apunta al entendimiento de Dios, al conocimiento de Dios, a la pregunta de cuánto sabe Dios, cuánto conoce Dios. Y utiliza este adjetivo para calificar la cantidad de conocimiento que tiene Dios. Es infinito. No se puede medir el conocimiento de Dios. No se puede calcular el conocimiento de Dios. Nosotros podemos calcular el nuestro. Tú te apuntas a una academia de inglés y yo recuerdo cuando mis padres me apuntaron de pequeño, las academias de inglés no iban por edades, iban por nivel. En una misma clase yo era pequeño, pero tenía compañeros que tenían 5 o 10 años más que yo. Pero para saber en qué clase ubicarte, te hacían lo que llamaban una prueba de conocimiento o una prueba de nivel. Te pasaban un examen con una serie de preguntas y la escuela determinaba cuánto conocías tú de inglés. Cuando nosotros vamos a hacer entrevistas de trabajo, nosotros tenemos una parte en la que expresamos nuestras habilidades, nuestra experiencia profesional. Pero tenemos una parte y además una de la que nos gusta alardear muchas veces y muchos hasta mienten en ella, que es la parte del conocimiento. Nivel de catalán, nativo. Y llegó de Perú la semana pasada, pero dice nativo. Nivel de informática, medio. Y no ha encendido un ordenador en la vida. Solo piensa, voy a ser albañil, tampoco creo que me hagan pasar los presupuestos a mejora ordenador. Pero las empresas quieren saber cuánto sabemos. ¿Cuánto sabemos del trabajo que vamos a hacer o cuánto sabemos de ciertos aspectos? Quieren saber el nivel educativo que tenemos. Nosotros somos capaces incluso de valorar el conocimiento que tiene una persona dependiendo de los grados escolares que tiene. Si terminó la primaria, si terminó la secundaria, si tiene una carrera universitaria, si ha hecho un máster, un posgrado. Si seguramente llegan personas a su vida que les dicen estoy haciendo un máster y tú ya piensas, es listo, es listo. O muy tramposo y copia muy bien. Una de dos, pero es así. Nosotros tenemos un conocimiento que vamos adquiriendo, pero no es infinito. Es limitado. Seguro que yo me siento hablar con ustedes de su trabajo y si son albañiles me hablan de cómo hacer mortero, me hablan de qué tipo de pintura usar aquí, de cómo juntar esto con esto, de que con el pladur se trabaja esa madera. Pero si yo les pregunto, bueno, háblame de cómo se colocan unos brackets en los dientes. Ah, yo de eso no sé. Ahí hablo con un dentista y me habla de eso. Pero cuando se estropea una pared en casa, tiene que llamar al albañil, porque tenemos conocimientos limitados. Sabemos de algunas cosas, pero no sabemos de todo, aunque algunos se crean sabelo todo. Pero la realidad es que nadie es así. Nadie es así. Nuestro conocimiento es sumamente limitado. Y la verdad que si tú pones todo lo que se puede saber en la vida y pones en una báscula lo que sabes, nuestro conocimiento es mínimo. Sabemos muy poco, muy poco, de muchas cosas de la vida sabemos realmente poco. Pero cuando nosotros miramos al cielo y nos preguntamos cuánto sabe Dios, su conocimiento es infinito. Él no tiene que hacer prueba de nivel. Él sabe todas las respuestas. No hay pregunta que se le resista. No hay secreto que no conozca. No hay chisme que no haya escuchado. No hay mensaje de WhatsApp que no haya leído. No hay conversación telefónica que no estuviera presente. No hay quedada furtiva a solas en la noche que él no viera. No hay pecado hecho bajo las sábanas que él no contemplara. No hay mal pensamiento que él no haya escuchado en alto. Y no hay mal sentimiento que él no haya visto con claridad. Porque él conoce todo, incluso las cosas ocultas y secretas. Y es importante entender cuánto sabe Dios. Porque nos da mucha confianza saber que nuestros padres no saben todo de nosotros. Nos da mucha confianza saber que nuestra esposa no sabe todo de nosotros. Nos da mucha tranquilidad saber que los hermanos no saben todo de nosotros. Porque la gente sabrá lo que nosotros le queramos contar o lo que ellos vean. Pero hay secretos que, como se dice llanamente, nos llevaremos a la tumba. Pero no hay secreto ante los ojos de Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque en el juicio no estará mi madre. Y no estará mi esposa. Y no estará mi iglesia. En el juicio estará aquel que todo lo sabe. Por eso es tan importante saber cuánto sabe Dios. Y saber que Dios sabe todo. Yo quiero leer dos frases que hablan de esa omnisciencia de Dios. De ese conocimiento pleno, total e infinito que tiene Dios. Una es de Herman Babink, que dice así. Conoce todas las cosas instantáneamente, de forma simultánea, desde la eternidad. Todas las cosas están eternamente presentes a la vista de su mente. Yo cuando leí esa frase, yo siempre he dicho, los teólogos de antes no tenían tele. No tenían tele, no tenían móvil, no tenían cine, no tenían tanto tiempo y tanto entretenimiento en el que perderse. Y tenían mucho que pensar y mucho libro y mucha Biblia. Y se nota. Porque solo una mente que no está entretenida en cosas pasajeras, te hace una definición como esa. Pensar que Dios sabe todas las cosas de manera instantánea. Es decir, en un instante. Dios no va aprendiendo. Dios no va conociendo. Dios lo sabe todo ya. Pero además, Dios sabe todo de manera simultánea. Es decir, Dios lo sabe todo a la vez. Dios no va descubriendo cosas. Tu nacimiento en la eternidad ya lo sabía. El día, la hora, la familia, tu rostro, tus ojos, lo tuyo y lo nuestro. Sabía cada guerra que iba a suceder. Sabía acontecimiento que se iba a dar. Todo lo conocía en un instante y de manera simultánea. Todo a la vez. Desde la eternidad, Dios sabía todo. Desde principio a fin. Y todas las cosas estaban presentes a la vista de su mente. Esto no me cabe a mí. Esto no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza que desde la eternidad pasada, Dios sabe absolutamente todo. De todos los siglos de historia y los que no vamos a vivir nosotros quizá. Dios sabe absolutamente todo. Luis Berkoff define esto de esta manera. La omnisciencia de Dios es la perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Así que desde la eternidad, de manera sencilla, sin costarle trabajo, sin tener que suponer un esfuerzo, Dios conoce todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Los españoles no estaban invadiendo una nación. Dios ya sabía que iba a pasar. Los barcos no habían salido y Dios ya sabía que iban a saltar. A nosotros nos pillan los conflictos por sorpresa. A Dios no. A nosotros el mundo se nos escapa de las manos porque cada día las cosas están más raras y no sabemos cómo estará mañana. A Dios no. Dios conoce todo desde el principio a fin y lo conoce desde la eternidad. Dios es eterno y eternamente ha sabido y sabe todo. Pero intentar creo que definir esas cosas es darnos contra un muro porque, repito, nosotros sabemos mucho menos. Entonces, no encontramos las palabras para explicarlo bien. Cada vez que explico doctrinas, a veces me siento muy seguro porque digo, mira, esto significa esto. Esto es así. Esto implica esto. Pero cuando defino a Dios, de verdad, no sé otras personas, pero yo me siento la persona más pobre aquí. Porque no encuentro palabras. Mi conocimiento especialmente es limitado y no encuentro las palabras que puedan ser comprensibles y al mismo tiempo que le hagan justicia. Puedo intentar exagerar, gritar, abrir los brazos, ejemplificar, decir, sabes, como cuando a un niño le preguntas, ¿cuánto me quieres? Ah, sí. Es que siento como si tuviera que decir, ¿cuánto sabe Dios? Todo esto. Pero no me alcanzan los brazos y no me alcanzan las palabras. No sé cómo explicarlo. Aunque lo intente exagerar mucho todavía, no va a ser justo a lo que es. Y esto me agrada en parte. Porque significa que mi Dios no cabe en una caja. Cualquier deidad inventada por los hombres tiene un manual básico de instrucciones. El nuestro no. El nuestro se ha revelado en parte. Otras cosas han sido un misterio. Y me gusta, me gusta que sea tan, tan, sea tan insondable su manera de obrar. Mira lo que dice el Salmo 139, el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Yo creo que los creyentes a lo largo de la historia se han ido impresionando con Dios. ¿Sabían que yo creo que una de las marcas de alguien que ha nacido de nuevo es que se ha impresionado con Dios? Porque muchísima gente habla de Dios, pero habla como si hablara del fútbol. No, Dios es así, Dios. Mira, yo, si fuera Juan Manuel de antes ahora a esa iglesia, respondería. Pero cuando yo llegué por primera vez a una iglesia o las primeras veces, un día una señora me llevó a una chica joven que había en la iglesia y le preguntó, dile al muchacho, dile a Juan Manuel, ¿qué es Dios para ti? Y usó esta expresión, Dios es lo más. Claro, yo en aquel momento dije, está guay, ¿no? Lo más, está tope guay. Hoy me sentaría a decirle, no creo que hayas acertado mucho. Pero las personas ven así. Mira las canciones evangélicas de hoy. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? Buenos días, aquí estoy. Parece que hablan con un colega. No se conoce a Dios. Se conoce a un Dios. Pero al Dios verdadero, cuando lo conoces, te pasa exactamente lo del salmista. Lo que eres tú, tu conocimiento, lo que tú sabes, la profundidad, la inmensidad de tu saber, de tu conocer, es demasiado maravilloso para mí. Es demasiado elevado. Yo no lo puedo alcanzar. Y esto nos da mucha tranquilidad también, en parte, porque yo creo que con lo que más lucha el hombre es el orgullo. En cualquier área yo me encuentro médicos soberbios, abogados soberbios, dentistas soberbios, arquitectos soberbios. Siempre uno sabe más. Alguien hace un plano, el otro arquitecto lo mira con recelo como, yo esto lo hubiera hecho así, yo había aprovechado más esto. Todo el mundo sabe más. Todo el mundo sabe más. Porque al final todo el mundo quiere ser el mejor, el que más sabe de lo suyo, destacar, aparecer. Pero cuando se trata de Dios, qué tranquilidad para nosotros saber que sabes todo de Dios. No. Y lo tranquilo que me siento. Y no lo vas a ver ni yo, ni tú, ni nadie. Es demasiado elevado. No lo vamos a entender. Sabemos mucho de Dios. Sabemos lo que Dios ha revelado de sí mismo. Pero no sabemos todo de Dios. Es demasiado alto. Es demasiado elevado. Es demasiado profundo. Y su conocimiento, a la hora de entender hasta dónde llega, es inalcanzable. No podemos alcanzar a entender cuánto sabe Dios. Cuánto sabe Dios. Pero la Biblia dice que ante sus ojos está todo descubierto. Absolutamente todo. Hebreos capítulo 4 y el versículo 13 dice. Y no hay cosa creada oculta a su vista. No hay cosa creada oculta a su vista. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira qué expresión utiliza el autor de Hebreos. Ante Dios, todas las cosas están al descubierto y desnudas. Hay cosas que solo se ven en la desnudez. Una marca de nacimiento. Alguna cosa física. Una mancha en la piel. Hay cosas que solo se van a ver si quedamos desnudos. Ante los ojos de Dios. Así está todo el mundo. Y no está hablando literalmente que Dios nos ve sin ropa. Está hablando de una manera profundamente metafórica para decir que ante él no hay nada oculto. Porque esto no se trata de un tatuaje de una marca en la piel. Se trata de un pensamiento, de un sentimiento, de una mala intención. Se trata de lo que hacemos a oscuras con la habitación y la puerta cerrada. Del mensaje en el WhatsApp que mandamos a alguien y borramos. De la página de internet que visitamos y borramos el historial. De la película en la que entramos y la quitamos de la memoria de las que seguir viendo o ya vistas. Borramos el historial. Borramos los mensajes. Borramos el rastro. Como el asesino borra las huellas para no ser pillado. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros pecados. Pero delante de Dios nada quedó oculto. Ante sus ojos todas las cosas están desnudas. El mundo vive engañado con nosotros. Solo saben de nosotros lo que queremos mostrar. Lo que queremos enseñar. Incluso somos especialistas en solo enseñar la mejor parte de nosotros. Mira las redes sociales. Todos parecen grandes matrimonios. Enormemente enamorados. Profundamente creyentes. Porque todos son fotos de romance. Fotos haciendo devocionales en familia. Cogiditos de la mano. Versículos bíblicos. Parece que eso es todo lo que somos. Obviamente el día de la discusión no nos fotografiamos. El día que no leo la Biblia. A veces incluso pongo un versículo. Pero no lo abrí la Escritura. Puso una frase cristiana. Pero ni oré. Pero yo voy a mostrar a las redes que yo soy cristiano. Cuando voy al trabajo. Mis conversaciones ya no son tan espirituales como en la iglesia. Me acoplo a ser uno más de ellos. Total. Tampoco me ven fuera del ámbito de la iglesia. No conocen a ningún hermano. Para que mañana puedan opinar de mí. Soy uno en la iglesia. Soy uno en el trabajo. Soy uno en la casa. Aquí mi esposa viene de la mano. En casa la ignoro. Le grito. Todo está desnudo a los ojos de Dios. No importa lo que mostremos a las personas. Importa lo que ve Dios. Porque al final el autor de Hebreos dice. Todas las cosas están al descubierto y desnudas. Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso es lo importante. Que quizá no están todas desnudas ante los ojos de mi esposa. Pero no tengo que dar cuentas a ella un día. Quizá no están desnudas ante los ojos de la iglesia. Pero no tendré que dar cuentas el día del juicio ante la iglesia. Están desnudas ante el Señor. Ante aquel que un día tendré que rendir cuentas. Cuando tú lees en la Biblia que habían unos que decían. Señor, Señor. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice muchos milagros. En tu nombre profeticé. Y el Señor les dice. Apartaos de mí. Yo nunca os conocí. Vosotros que practicáis la iniquidad. ¿Tú crees que esos hombres la practicaban en el culto? ¿Tú crees que esos hombres la practicaban públicamente en la iglesia? Seguramente llegaron con ese discurso. Porque en la iglesia lucían muy cristianos. Y muy espirituales. Pero ¿sabes lo que está diciendo Dios? Profecitabas. Echabas fuera demonios. Hacías milagros. Y la iglesia te consideraba el gran creyente. El gran discípulo. Igual el líder religioso. Pero todo estaba desnudo ante mí. Y yo sé lo que hacías cuando estabas solo. Y no eras mí. Nunca fuiste mí. Eso nos tiene que dar cierto temor. Estamos demasiado preocupados. De que los hombres nos acepten. Por eso la Biblia dice. No temas aquel que puede matar tu carne. Más bien teme aquel que puede mandar tu alma. Al infierno. El que todo lo ve. El que todo lo ve. Para mí este mensaje de hoy. Me vino mucho a la mente cuando el domingo celebramos la cena del Señor. ¿Saben cuando Pablo dice? Pruébese cada uno a sí mismo. Nosotros a veces nos sorprendemos. De ver a un hermano que de repente no toma la cena del Señor. Y nos extraña. Y digo. Es creyente. ¿Qué habrá pasado? Debe ser grave. No sabemos nada. Y no vamos a ir a cotillear. Algunos igual especulan. Pero Dios sabe por qué fue. Y él se examinó. Y sabe que Dios sabe por qué fue. Y dijo. No. Yo no estoy aquí. Hoy para. Mejor no. Mejor no participo. Mejor no tomo. Mejor me abstengo. Algo en su conciencia le dijo. Nadie más lo sabe. Pero Dios lo sabe. Hoy no debo estar aquí tomando esto. Algo pasó en su corazón. En el momento de examinarnos. No le preguntamos al hermano de al lado. ¿Puedo tomar? No le preguntamos al pastor. ¿Puedo tomar? No le preguntamos. Miramos a Dios. Miramos a Dios. El que todo lo ve. El que todo lo vio. Y ante él nos examinamos. Porque nada está oculto. Ante él. Porque sabemos algo. Que sabemos. Que nadie nos conoce mejor que Dios. El Salmo 139. Versos 1 al 4. Dice así. Uno de mis Salmos preferidos. Oh Señor. Tú me has escudriñado y conocido. ¿Qué sabe Dios de ti? Mira cómo lo expresa. Tú conoces mi sentarme. Y mi levantarme. Desde lejos. Comprendes. Mis pensamientos. Mis pensamientos. Los pensamientos. No los expresamos. No los verbalizamos. Son cosas que están aquí. Los hombres sabemos mucho de eso. Nos preguntan constantemente. ¿Qué tal? Bien. Dios lo sabe. Dios sabe que no. Dios sabe que estás cargado de cosas. Dios sabe que estás afanado. Dios sabe que estás preocupado. Desde lejos. Comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda. Y mi descanso. Y conoces bien. Todos mis caminos. Dios. Aun antes de que haya palabra en mi boca. He aquí. Oh Señor. Primera vez que yo leí ese versículo. Yo fui a orar a preguntar al Señor. Que para qué oraba. Si ya lo sabía. Recuerdo. Recuerdo ese primer día. Debatiendo con Dios. De esa manera. Porque. Yo conforme conocía a Dios. Hablaba con Él. De las cosas que no entendía. Y yo recuerdo esa primera vez. De ir Señor. Señor. Porque yo tengo la costumbre. Me gusta orar. Después de leer. En base a lo que he reflexionado. Y he pensado. O he aprendido. Yo decía. Señor. Y tú sabes. La palabra. Antes de que salga de mi boca. Para qué oro. No vale la pena. No. No te doy a conocer. Y empecé a charlar. Charlar. Y luego encontré. Tanto consuelo. Tanta fortaleza. Tanta paz. Y dice. Ah. Era por eso. No era por saber. Lo que sale de mi boca. Era por lo bien que me hace a mí. Expresártelo a ti. Y estar contigo. Pero mira que interesante. ¿Cuántas cosas te guardas. Y no dices. ¿Cuántas cosas rondan tu mente. Y no salen de tu boca. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón. Que no consigues expresar. Y Dios dice. Que aún incluso. La palabra. Que no sale de la boca. Antes de que haya salido. Dios ya sabe que va a salir. Mira hasta dónde llega. Su conocimiento. Que conoce. Todas nuestras conversaciones. Tú tienes una reunión. Con el pastor. Y vas pensando. A ver cómo le cuento esto. Cómo le explico. Cómo se lo planteo. El pastor no querrá tener. Tanto tiempo. Tengo que ir por faena. Dios ya sabe. Cómo hacer la conversación. Y yo voy orando al Señor. Señor. Dame sabiduría. Dame gracia. Para dar un buen consejo. Dios ya sabe. Lo que saldrá de mi boca. Dios conoce todo. Cada una de nuestras palabras. Nuestro levantarnos. Y nuestro sentarnos. Conoce desde lejos. Nuestros pensamientos. Nuestra senda. Nuestro descanso. Todos nuestros caminos. Dios sabe. Todo. De nosotros. A Dios no se le ha escapado. Un día. Un momento. Un instante. Un minuto. De nuestra vida. Aquel accidente. En moto. En coche. Dios lo sabía. Dios estaba ahí. Todo. Absolutamente. Todo lo que sucede. En nuestra vida. Dios lo conoce. Dios lo sabe. Pero Dios no solo conoce nuestros días. Él los escribe. Él no solo los conoce. Él los escribe. El mismo Salmo 139. Los versos 13 al 16. Citan así. Dicen lo siguiente. Porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré. Porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo. Cuando en secreto fui formado. Y entretejido en las profundidades de la tierra. Qué maravilloso entender esto. Pero nosotros. Tenemos que hacer ecografías. Para que el médico te diga. Mira estás de tanto tiempo. Por el tamaño. La medida. Tal. Debes estar de tanto tiempo. Desde el primer instante. Desde la misma concepción. Dios ya veía. La formación de esa criatura. Dios veía su desarrollo. Dios veía su desarrollo. Es más. Dios la formó. Él formó. Dice. Tú formaste mis entrañas. No estaba oculto de ti mi cuerpo. Cuando en secreto fui formado. Te imaginas. Yo veo muy hermoso. Cuando hay videos en YouTube. Que muestran el desarrollo. Del embrión. Cuando va creciendo. Las distintas etapas. Cómo se va desarrollando. Yo veo hermoso. A mí estos videos. Me dejan fascinado. Digo. Cómo no vamos a creer en Dios. Cuando uno ve todo eso. Y yo entiendo una cosa. Digo. Dios lo ve de todos. Dios ve eso de todos. A la vez. O sea. De todos. O sea. Yo veo un video. Y me asombro. Imagínate Dios. Que está viendo. Cada uno. Y lo está formando. Y lo está guardando. Es que no me alcanza. Es por eso. Que el salmista dice. No lo llego a entender. Esto es demasiado elevado. Es demasiado elevado. Yo intento ver una serie. A la par que responder un mensaje. Whatsapp. Y ya me despisto. Si mi mujer me habla. Mientras conduzco. Me paso la. La salida. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Yo no puedo tener la vista. Y el conocimiento. Concentrado en dos cosas. Si yo estoy estudiando la palabra. Y un hermano me empieza a hablar. Tengo que parar. Y concentrarme. No puedo estar en las dos cosas. Él está en todo. Absolutamente. Absolutamente en todo. Mientras está viendo mi conversación en casa con mi esposa esta noche. Está viendo la tuya. Y lo que tu hijo está haciendo en la habitación. Y lo que el otro niño está viendo en el móvil. Y lo que está pasando en aquel país. Y lo del niño que está en la calle. Y el mendigo que está haciendo eso. Y el drogadicto que está consumiendo. Y el borracho. Tú lo está viendo todo. Y encima conoce lo que viene luego. Antes de que suceda. No lo llego a entender. Demasiado grande. Demasiado grande para mí. Pero mira lo que sigue diciendo. Tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro. Se escribieron. Todos los días de mi vida. Todos los días que me fueron dados. Cuando no existía. Ni uno solo de ellos. Me gustaría ir a Dios y preguntarle. ¿Cuál es el último? Porque Dios lo sabe. Nosotros estamos aquí. Y no sabemos cuándo será. Pero Dios sí. A nosotros igual nos sorprende alguien. Que pensamos que va a envejecer. Como de costumbre. Y pasa algo. Y se marcha con 40 años. 35. Dios sabe. Porque Dios ha escrito todo. A nosotros nos sorprenden esos días. Los días de perder un ser querido. Los días trágicos. Dios ha escrito. ¿Cuántos días dice que ha escrito? Y en tu libro. Han sido escritos. Todos los días. Que me han sido dados. Antes de que exista. Uno. Antes de que exista. Uno. Dios le dio principio a tu vida. Y Dios le puso ya al final. Tú la estás viviendo. Dios ya sabe cómo acaba. Dios ya sabe cómo acaba. Si desde fuera tu vida. Fuera como ver una película. Dios ya conoce el final. Nosotros. La primera vez que leemos. Cuando Abraham sube con Isaac. Emocionados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios cuando le dijo a Abraham. Dame a tu hijo. Dios ya sabía todo. Lo que iba a suceder. A Dios no le sorprendió nada. A Dios no le sorprendió la mentira del otro día de Abraham diciendo. Bueno media mentira. Que Sarai era su hermana. Y no su esposa. Dios sabía todo eso. Dios sabía todo eso. Desde el momento que Dios llama a Abraham. Y sale de su casa. De su tierra. Y deja su parentela. Dios ya sabe cada paso que Abraham va a dar. Sabe hasta dónde va a llegar Abraham. Sabe dónde va a fallar Abraham. Sabe dónde va a acertar Abraham. Sabe dónde Abraham va a fracasar. Y sabe dónde Abraham va a mostrar fe. Y sabe cuál es el último día de Abraham. Porque Dios formó a Abraham. Y en su libro fueron escritos todos los días que le fueron dados. Y lo mismo de Moisés. Y lo mismo de David. Y de Pablo. Dios sabía que Pablo iba a perseguir la iglesia. Pero también sabía que Pablo luego iba a ser un hombre que predicaría. Y que sufriría todo por amor a los escogidos. Dios ya sabía todo eso de la vida de Pablo. Pablo no lo sabía. Pero Dios sí. Por eso puedo vivir confiado. Porque yo no sé de mí. Pero Dios sí. Dios ya sabe lo que me depara el futuro. Para mí todo lo que me supone la vida son sorpresas. Para Dios no hay sorpresas. Porque todos los días de nuestra vida fueron escritos en su libro. Antes de que nos diera uno solo. Dios conoce todo. Y no solamente las cosas visibles. Su palabra ha dejado claro que conoce incluso nuestros pensamientos. Ezequiel 11.5 lo dice de esta manera. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo. Di. Así dice el Señor. Así habéis dicho casa de Israel. Yo conozco vuestros pensamientos. Yo conozco vuestros pensamientos. Imagínate que cuando tu padre te reñía. Y tú claro no contestabas por no llevarte. En estos tiempos no te llevas nada. Igual te llevas. Igual le contestas y te llevas un helado. Al ritmo que van las cosas. Pero en nuestros tiempos como contestabas te llevas un helado diferente. Entonces no contestabas. Pero tu padre sabría que por dentro sí. Tú lo mirabas a los ojos. No salía palabra. Pero tu padre sabía lo que había en tu mente. Le estabas protestando y quejándote. Eso es como una discusión de pareja. Tu esposa o tu marido te está diciendo algo. Y tú por tener la fiesta en paz no contestas. Pero por dentro estás. Pesado. No lo dices. Porque si lo verbalizas se lía más. Se enciende la llama. Pero está aquí. Dios sí ve ese que pesado. Mientras yo predico. Hay mentes que piensan. Qué bendición. Qué edificante. A otros que dicen. Qué pesado. No me cae bien. Yo no lo sé. Todos me ponen la misma cara. Parece que os caigo bien. A la mayoría. Algunos son tan transparentes. Que los pensamientos se ven por la cara. Pero. Pero Dios sí lo ve. Tú puedes estar aquí sentado. Y alimentándote de su palabra. Y puedes estar aquí. Con la mente en las nubes. Y Dios sabe que estás aquí. Pero Él sabe que no estás con Él. Estás pensando en otra cosa. Pensando que hoy se te pasa más lento. Quieres que acabe. Que hoy fue un día largo. Y ya pensando en irte. Y para qué vine. Para estar así. Y sabe todo el debate que estás teniendo interno. Nadie más. Solo Dios. Pero Dios no sabe. Porque mira lo que dice. Yo conozco vuestros. Pensamiento. Dios. Hasta ahí llega el conocimiento de Dios. Así que Dios conoce lo que se ve por fuera. Y Dios conoce lo que tenemos dentro. Por lo tanto. Ya sea que lo cometamos por fuera. O ya sea que lo cometamos por dentro. Cuando se trata de pecado. Hay que tener una cosa clara. Dios los conoce. Todos. Jeremías 16. Versículo 17. Dice. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos. Que no se me ocultan. Ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. El domingo hablábamos de los pecados contra el prójimo. Muchos de ellos son pecados que no están por fuera. Muchos están solo dentro. Es decir. Cuando hablábamos de la primera vez. De la inmoralidad. Son cosas que hacemos por fuera. Cometemos por fuera. Y dices. Ah. Dios me ha visto viendo esto. Dios me ha visto haciendo esto. Pero los otros que veíamos este domingo. El rencor. El celo. La envidia. Los llevamos por dentro. Y a veces. Se nos calma un poco la conciencia. En el sentido de. Como no lo hice por fuera. Estoy más en paz. El problema es que nosotros debemos entender. Que ante los ojos de Dios. Los pecados que cometemos exteriormente. Están visibles con claridad. Y los que cometemos interiormente. Están visibles con la misma claridad. Dios ve todas nuestras iniquidades. Yo puedo lucir el más humilde. Pero Dios vio mi soberbia. Yo puedo ir al pastor. Y decir. Quiero contarles a un hermano. Pero no es chismes. Es para orar por él. Y Dios saber. Que mi intención. Era la difamación. Yo puedo hasta lucir piadoso. Mira cuando. Describe Jesús a los fariseos. Alargáis. Vuestros bordones. Hacéis largas oraciones. ¿Por qué? Porque amáis ser vistos por los hombres. Ante ellos. Espirituales. Ante Dios. Hipócritas. Hermano. Tú eres consciente. De que Dios conoce todos. Tus pecados. Yo quiero darte dos ejemplos. De pecados que fueron ocultos a los hombres. Pero revelados por Dios. El primero. El pecado de Acán. En Josué. Capítulo 7. Versículo 11. Dice. Israel ha pecado. Y también ha transgredido. Mi pacto. Que les ordené. Y hasta han tomado. De las cosas. Dedicadas. Al anatema. Y también han robado. Y mentido. Y además. Las han puesto. Entre sus propias cosas. Alguien había tomado algo prohibido. Y lo había escondido en su tienda. Lo había guardado. Nadie lo sabía en el pueblo. Nadie lo sabía de la nación. Pero en medio de todas las tiendas. En medio de todo el campamento. Escondido bajo una manta. Tapado con una alfombra. Había uno. Un objeto. Prohibido por Dios. Mira como es. Y Dios llama la atención. Porque eso va a seguir ahí. Porque la gente no lo ve. Está escondido. Pero Dios. Saca a la luz del pecado. Y dice. Oye. Hay alguien. Que ha hecho esto. Esto. Y esto. Y lo tiene escondido. Entre sus cosas. En segunda de Samuel 12. Versículo 7. Nosotros vemos esta frase. Que conocemos. Entonces Natán. Dijo a David. Tú eres. Aquel. Recuerdan a David. Que bien lo planificó todo. Parece. Como esta gente. Que escribe. El crimen perfecto. Primero. Que hago. Toma a la mujer. Y ahí se lió. Se ha quedado embarazada. A ver. Como limpiamos el asunto. Manda a su marido. Al frente de batalla. Y que. Muera. Y yo me quedo. Con la viuda. Desamparada. Y encima. Quedo como el rey. Más simpático. Piadoso. Y bueno del mundo. Que cojo a la viuda. Para darle una segunda oportunidad. Y me quedo con el hijo. De mi fiel soldado. Ah. Pero. El mundo estaría pensando. Qué rey tenemos. Cualquier otro rey. La desprecia. Qué rey va a querer. Una mujer usada. Qué rey va a querer. Una mujer. Que venía con un hijo de otro. Y nuestro rey. Y nuestro rey. Tan dulce. Tan humilde. Tan bueno. Tan entregado a su pueblo. Tan cuidadoso. Ah. Pero Dios sabía que era todo lo contrario. Y Dios manda a un profeta. Y le dice. David. No te ha visto nadie. No te han visto tus soldados. Y nadie sabe todo lo que has tramado. Pero. Pero Dios te ha visto. Dios te ha visto. El mismo Dios. David. Que te escuchaba. Cuando cantabas alabanzas. Íntimas. Que nadie más te escuchaba. El mismo Dios. Que te vio. Cuando nadie te vio. Matando al oso. Y al león. También ha visto tu pecado. Porque él ve lo bueno. Pero también ve lo malo. Porque si. Muchas veces decimos. Lo que hace esta. Que no lo sepa esta. Porque basta con que lo sepa Dios. No dice de la oración. Vete a tu cuarto. A lo secreto. Para que lo vea quien. Dios. No tiene por qué nadie más. Saber y conocer. Tus profundas oraciones. Vete ahí. Y Dios ya te recompensará en público. Pero así como ve tus oraciones. Y ve tus buenas obras. Y ve tus obras de caridad. También ve todos tus pecados. También ve todos tus pecados. Nosotros somos limitados. Y nos pueden engañar. Nos podemos equivocar. Bautizando gente que no era creyente. Solo se emocionó. ¿Saben qué es de lo que más me duele? Como pastor. Facebook tiene la mala costumbre. De que cada cierto tiempo. Te trae recuerdos. No hombre. Es peor que el diablo. Esta aplicación. Porque a veces te pone. Hace seis años. Hace seis años. A la gente ya no está. Y esos que se bautizaron. Están en el mismo mundo. Y el corazón se te parte. Yo tengo que buscar la manera. De desactivar los recuerdos. Porque duele. Porque hay cosas que no quiero recordar. Y Facebook me las pone aquí. Hace cuatro años estabas aquí. Pero eso va a pasar. Mañana muere un ser querido. Y te dice. Hace cuatro años. Celebrando su cumpleaños. Yo creo que ha llegado un momento. Que habrá que borrar eso. Pero mucha gente te dice. Yo me quiero bautizar. Yo soy creyente. He nacido de nuevo. Yo estoy convencido de mi fe. Un año después. Revueltos en el pecado. Y en el mundo. Era toda emoción. Algunos se emocionaron. Otros se autoengañaron. Otros cumplieron con su madre. O su padre. Que les decía. ¿Cuándo te bautizas? ¿Cuándo te bautizas? Y duele. Porque yo no lo pude ver. A mí siempre me cuesta eso. A la hora de bautizar. Yo tengo que tener un grado de confianza. Porque. ¿Crees? Creo. ¿De verdad? Sí. Vale. Yo qué voy a hacer. Intentamos dar un tiempo prudencial. Ver algo de fruto. Pero. A pesar de eso. Hay gente que pasa un año. Dos años en la iglesia. Y Dios sí lo ve. Que no es limitado. Como nosotros. Te puedes equivocar. Hasta poniendo un diácono. Alguien servir a la iglesia. Que no estaba bien con Dios. Pero lucía bien. Y duele mucho. Cuando descubres. Sus trapos sucios. Y dices. Me engañaste. Pero bien. Ayer recibí un correo electrónico. Que me puso muy triste. Una joven. Que en su iglesia. Llevaba. Era. Dice que habían. Tres o cuatro líderes. De jóvenes. No es de nuestra línea. Doctrinal. Denominacional. Me decía. Que era parte de esos. Tres o cuatro líderes. De jóvenes. Pero que llevaba. Seis meses. Que había estado. Viendo constantemente. Esos seis meses. Contenido. Y moral. Lésbico. Es una chica. Y me decía. Que luego. Pues había ido al salmo 51. Había leído otro salmo. Se había quebrantado. Había vuelto a tener paz. Vuelto a tener vida. Y me decía. Usted cree. Que debería decirle. A mi pastor. Lo que pasó esos seis meses. Pero yo ya tengo paz. Yo siento su perdón. Yo ya me siento libre. A mi lo que me dolió en el alma. Digo. Has estado seis meses sirviendo a tu iglesia. Mientras veías ese contenido. Y tu pastor pensando. Que era la misma joven espiritual. Capacitada. Para estar ahí. Ayudando a otros. Pero eso es lo que somos. Somos súper limitados. Nos pueden estar engañando profundamente. Mientras están viciados a ese contenido. Porque a mí me dijo eso. Yo le contesté mi opinión. Le dije. Claro. Pero además. Lo que habla. Peor. No es. Que lo hayas hecho. Sino que se lo hayas ocultado. Son varios factores. Los que determinan. Que no debes estar ahí. Aparte que le dije. El rol del hombre. La mujer. En la iglesia. Pero me sorprendí. Pensé. Pero es que a nosotros también nos pasa. Muchos años atrás. Hubo en la escuela infantil de la iglesia. Una persona que nos citó un día. Para anunciarnos que estaba embarazada. Y ni casada estaba. ¿Cómo puede ser? Ayudabas en la escuela infantil. Y apareces embarazada. Porque somos limitados. Pero Dios no. Y una de las cosas que lloro al Señor. Y en las que me incluyo. Es Señor. Saca a la luz. Todo lo que no veo. Por tu iglesia. No por mí. Es por tu iglesia. Mantén tu iglesia pura. Mantén tu iglesia santa. Aunque nos vaya a doler. Sácalo a la luz. No permitas que te deshonremos. Con una iglesia que tiene algún área hipócrita. Expolo. Que haya un tropiezo. Un desliz. Y salga a la luz. Para limpiarla. Para tu gloria. Porque yo se lo digo. Le digo como pastor. No veo más allá de mis ojos. De lo que me muestran. De lo que me cuentan. Estás bien. ¿Cómo estás con esa lucha? Bien pastor. ¿Cómo estás con eso? Bien pastor. Ya. Completo. Y te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer. Dios no es como nosotros. Dios no tiene nuestras limitaciones. Isaías 29.15.16 dice. Hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor. Y realizan las obras en tinieblas y dicen. ¿Quién nos ve? O mira. ¿Quién nos conoce? Yo recuerdo siendo adolescente que hice un viaje. Tenía 16 para 17 años. Por ahí andaba. Se llamaba. Yo no sé si todavía se hacen esas cosas. Se llamaba Interrail. Yo compré un billete de tren con mis amigos que duraba un mes. Y tú podías coger todos los trenes de Europa durante un mes. Y sé que ese pensamiento de quien nos conoce. Era el pensamiento que me llevaba a hacer barbaridades que jamás habría hecho en España. Porque yo pensaba. En Alemania puedo hacer. Irme sin pagar de un restaurante. Una barbaridad que aquí por vergüenza nunca haría. Hablo de ser mundano. Pero el escudo era. Nadie me va a volver a ver. Yo puedo desinhibirme. Hablar. Hacer cosas que aquí jamás haría. Pero ¿quién me conoce aquí? ¿Quién me conoce aquí? Yo en mi familia. Hay algunos tíos que se han dedicado al transporte internacional. Camiones. Ten muy mala fama. Ten muy mala fama. Y alguno de mis tíos se la ganó también. Y yo sé que en esa mala fama. De infidelidad que cultivan ciertos transportistas. De esos que se van a Alemania. Pasan tres o cuatro días fuera de casa. O los marineros tenían esa fama. ¿Sabes por qué era? Porque iban a lugares donde nadie los conocía. Y uno se siente cómodo a la hora de pecar. Cuando nadie va a pasar reporte de su pecado. Como ¿a quién se lo van a contar? No conocen a mi esposa, a mis padres, a mi iglesia. No saben nada de mí. Yo aquí puedo atracar un banco. Volver a España. Y sigo siendo inocente. Sigo siendo inocente. Pero mira lo que dice el Señor. ¿Qué equivocación la vuestra? Mira, mira la expresión. ¿Quién me ve aquí a oscuras? ¿O quién me conoce aquí? Y mira lo que responde Dios. ¿Qué equivocado estás? ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para lo que está hecho, diga su hacedor. Él no me hizo. O lo que está formado, diga al que lo formó. Él no tiene entendimiento. En pocas palabras. ¿Quién lo verá? ¿Quién? ¿Quién me conocerá aquí? El que te hizo. Y sabe de qué pie coge. El que lo ve todo. Y el que antes de que lo hagas, ya sabe que lo va a hacer. Porque mientras tú lo vas a hacer, Él ya ha visto tu maquinación de antes. Él ya conocía tu pensamiento, tu planeamiento. Todo Él ya lo vio y lo sabía. Es más, te voy a decir algo que a lo mejor te sorprende. Dios es más consciente de tus pecados que tú mismo. Porque mira lo que dice el Salmo 19 y el verso 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Mira lo que pide el salmista. Absuélveme de los que me son. A veces me he encontrado con personas que les dices, mira, creo que eres así. Y te contestan con firmeza. Yo no soy así. Estás equivocado. Yo sé cómo son. Y no soy así. Pero no lo dicen. Hay gente que dice, ah, se está autoengañando. No, no. Está plenamente convencido. Hay gente que no se percibe orgullosa, que no se percibe soberbia, que no se percibe mentirosa. Hay gente que no es que esté mintiendo para defenderse, es que está convencido de que no es así. Y el salmista sabe que hay cosas que incluso nosotros quizá no sabemos de nosotros mismos. Y mira qué oración hace. Absuélveme de mis errores, incluso de los que me son ocultos. Incluso de lo que no soy capaz de ver. De mí. De mí. Quizá yo hoy tenga una idea de mí totalmente equivocada y tú me ves con más claridad. Perdóname. Perdóname si he hecho algo contra ti que ni siquiera soy consciente. Esto me recuerda, en ocasiones, no sé si te ha pasado, que contestas a alguien. Y a ti no te parece que contestaste feo. Pero esa persona se lastimó, se hirió. Y cuando tú hablas de verdad, convencido, le dices, no quería lastimarte. No lo hice con esa intención, pero lo hiciste. En tu mente incluso eres capaz de pensar, pero si no te grité. Pero si no te contesté feo, tú estás convencido por tu manera de ser que eso no fue agresivo, que no fue violento, que no fue maleducado. Pero lo fue. Pero tú no lo notas. Tú no lo ves. Porque obviamente el que es agresivo, un gritito nunca le va a parecer agresividad. Pero el que no es agresivo, cualquier gritito le parece agresividad. Nuestra percepción de nosotros a veces está muy nublada. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y Dios conoce más pecados que incluso los que nosotros confesamos. Por eso oramos cada día para que Dios nos examine. Yo no solo voy a ir a Dios a decirle, Señor, esto es lo que soy. Le voy a decir también, Señor, muéstrame lo que soy. Muéstrame lo que soy. Dame a conocer. Revélame. Muéstrame quién realmente soy y no considero. Y no considero. El Salmo 139 también, por eso les dije que era uno de mis preferidos. El versículo 23 y 24 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. ¿Sabes lo que está expresando? Quizá no voy por el buen camino y no lo sé. Házmelo ver. Házmelo ver. Cuánta humildad en estas palabras. Cuánta humildad en estas palabras. El saber, Señor, mírame a ver si a lo mejor mi camino es malo. Y no lo sé. Entonces, guíame en el bueno. Guíame en el camino eterno. Guíame. Hazme ver el camino malo por el que voy. Y no soy consciente. Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Y por eso vamos a Dios a que nos muestre de nosotros lo que nosotros no vemos. Tenemos tantas ganas de conocer a fondo los secretos de los otros cuando deberíamos invertir más tiempo en conocer los nuestros. Una de las cosas que más nos hacen pecar, y no es nada malo en sí mismo, pero de verdad, y lo sé, lo sé por experiencia, he batallado con eso muchas veces, es la curiosidad. Una vez alguien me dijo, o escuché en una prédica, no sé dónde fue, dijo, el sabio solo pregunta lo que necesita saber. El necio por morbo quiere conocer más cosas. Por ejemplo, imagínate que un joven me dice, pastor, tengo un problema con la inmoralidad. Ok, yo necesitaba saber eso. No tengo que pasarte una encuesta de qué vídeos has visto, cuántos veces te has tocado, has hecho. ¿Para qué tanto detalle? Si el pecado es pecado, o sea, no va a variar mucho más la inmoralidad saber qué tipo de vídeo ha visto. Si se ha imaginado alguien de la iglesia y con alguien de la iglesia. ¿Para qué quiero? Eso es morbo, pero no sabiduría. La sabiduría es suficiente preguntar. ¿Tienes una lucha con la inmoralidad? Vamos a atacarla. Los detalles son innecesarios. Pero la curiosidad nos lleva a pecar. Queremos saber más, pero no por ayudar. Por morbo. Por morbo. Porque por ayudar hay cosas que son suficientes. El morbo nos quiere dar a conocer cosas privadas. Y lo peor es que hay gente que con mucha inocencia te las cuenta. Especulamos mucho de la vida de los demás. Ah, creo que tiene algo contra mí. Creo que no le caigo bien. Creo. Ay. Si nos paráramos a creer más en cómo yo me veo, en cómo yo estoy, nos iría mucho mejor la vida. Porque la mayoría de veces nuestro conocimiento es muy nublado. Y eso que yo creo está muy lejos. No es la primera vez que me acerco a alguien y digo, hermano, ¿te pasa algo conmigo? No, pastor. Ah, mira, es que me da la sensación. No, no, perdone si algo le molesta. No, y es sincero. Las sensaciones no es conocimiento. Nuestras percepciones no es conocimiento. Deberíamos invertir más en conocernos a nosotros, más que querer saber los secretos de los demás. Así que Dios sabe todo. Dios es omnisciente y eso nos recuerda que Jesús es Dios, porque Jesús es omnisciente. Veamos rápido tres referencias que lo muestran con claridad. Mateo 12, 25, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Así que dice que Jesús conocía sus pensamientos. En Marcos 2, 8 dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? O en Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué maravilla, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque solo los hombres, los hombres no, solo Dios ve el pensamiento, solo Dios conoce lo que hay en el hombre, solo Dios conoce en el interior y Jesús lo venía, Jesús lo sabía. Jesús le dijo una vez a un hombre, mira, cuando tú estabas allí debajo de aquel árbol, ya te vi. Pero Jesús, si tú no estabas por aquí, yo soy Dios, yo soy Dios. Así que hermanos, quiero aprovechar esta clase para que entendamos cuánto Dios sabe, cuánto Dios conoce y cuánto Dios ve y conoce de nosotros, pero sobre todo para que también recordemos cuán limitado es nuestro conocimiento. Porque yo creo que no es despreciar al hombre ponerlo en su lugar. Hay gente que cuando hablamos de esta manera dice, ah, tú desprecias a los hombres, tú los minimizas. Y digo, no, pero hay que ponerlos en su sitio. El hombre está demasiado engrandecido, el hombre está demasiado inflado. Y necesitamos entender lo que somos. Incluso la Biblia usa expresiones, solo somos polvo. Pero mira lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está mucho más elevado. Dios es mucho más alto. Dios es mucho más sabio. Es infinitamente sabio. Nuestros pensamientos se quedan aquí. Los de Dios no tienen límite. Por eso el mayor error del hombre es rebajar a Dios a su altura. Por eso Dios dice en una ocasión, de cierto te pensabas que era como tú, pero te equivocabas. No hay nada peor que rebajar a Dios a la estatura de un amigo, de un colega. No hermano, Dios es cercano. Pero Dios es Dios. Entonces, si tú sabes que tu conocimiento está limitado, la mejor cosa que puedes hacer es no apoyarte en él. Proverbios 3.5 lo dice así, confía en el Señor, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Es como aquella persona que Dios dice, no te unas en yugo desigual. Y la persona, pero yo veo que ha cambiado, pero yo veo que tiene buenas intenciones. No te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el consejo de Dios. Si no te vas a estrellar. Dios sabe por qué dice las cosas. Saber que Dios sabe todo también nos enseña una cosa. Que el juicio de Dios es justo, será justo y será completo. Será justo y será completo. Romanos 2.16. En el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo, Jesús. O Primera de Corintios 4.5 dice lo siguiente. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará la luz, las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermano, en el día del juicio, en una mesa, va a estar puesto lo que hiciste por fuera, lo que hiciste por dentro, lo que hiciste a los ojos de los hombres, lo que hiciste en secreto. No va a haber nada fuera de ahí. Ninguna obra hecha, ni visible, ni oculta, ni pública, ni secreta, quedará oculta. Todo será puesto de manifiesto y Dios obrará con justicia, porque no se le engañará, no se le tomará el pelo, no se le pasará por alto algo. Su juicio será justo porque obrará conforme a lo que realmente hemos hecho y será completo porque juzgará conforme a todas las obras. Pero yo quiero alentarte también en esto. No quiero solamente que tengas el mío y decir, wow, realmente Dios conoce todo, incluso lo oculto, incluso lo secreto, incluso lo que nadie más sabe de mí, incluso eso de lo que me avergüenzo y no cuento a nadie. Pero también quiero que encontremos un poco de consuelo en el conocimiento de Dios y debemos entender que Dios también conoce nuestras limitaciones. Dios nunca ha esperado que seas un superhéroe. ¿Sabes qué es lo mejor? De alguna manera que a Dios nunca le decepcionaste. Porque Dios nunca esperó nada mejor de ti. A mí me han dicho que la mejor manera de no tener decepciones es no tener expectativas. Yo estoy escribiendo, Dios mediante me dé el tiempo, un pequeño librito que se titula La iglesia que esperaba y la iglesia que encontré. Y habla de las expectativas que la gente tiene con la iglesia porque todo el mundo va decepcionándose. Ah, me faltó esto, no me dieron esto, la bienvenida, el cariño. Y yo digo, ese es el problema. Tuviste unas expectativas irreales sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre los hermanos, sobre los cristianos. Y eso es lo que te llevó a tener decepciones con la iglesia. Y hoy la gente en internet vive, si la iglesia te decepcionó, ¿qué? Tú también decepcionarás a la iglesia. Vivimos decepcionados. ¿Te decepcionaron tus padres alguna vez? Y tú a ellos, ¿te decepcionó tu esposa alguna vez? Y tú a ella, pues te va a decepcionar todo el mundo. Pero tú también los vas a decepcionar. Porque en el fondo nos hacemos expectativas. Mujeres diferentes, mis padres son diferentes. Mi hijo me ha salido más bueno. Ay, no me esperaba eso. Esta es la gran iglesia. Aquí todos son camino de rosas. Ay, un hermano no me saluda. Ay, hoy me ignoraron. Pero ¿sabes quién no se lleva decepciones? Porque Dios no tiene expectativas de nosotros. La única persona que podríamos decir que de cierta manera asombró el corazón de Dios, por Jesucristo. Por Jesucristo. Lo nuestro. A veces, Señor, perdona porque... No, no me has decepcionado. Porque yo sé que solo eres polvo. Salmo 103, versículo 14. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. ¿Tú crees que Dios miró a Abraham en Génesis 13 y dijo, Abraham, te acabo de dar las promesas y ya la lía? Dios no se sorprendió. ¿Tú te acuerdas la imagen que se encuentra Moisés cuando baja del monte? Moisés se sorprendió. Dios estaba ya pensando, Moisés, ves tirando que te vas a llevar una sorpresa ahora. Pero Dios hacía rato que ya la veía venir. Dios ya sabía eso. Natán, seguramente, cuando Dios le cuenta a Natán lo que Dios, lo que David ha hecho, Natán se quedaría. ¿Cómo? ¿El hombre conforme al corazón de Dios? Pero Dios no se sorprendió. Porque además Dios sabe que solo somos... Todo el mundo mira con rabia a ese Pedro que niega a Jesús. Todo el mundo menos Jesús. Todo el mundo menos Jesús. Ah, porque Jesús era más bueno. No, porque Jesús sabe que Pedro era de vida. Por eso cuando Pedro llega, y por eso te digo, Jesús te conoce más de lo que tú te conoces. Por eso cuando Pedro llega y dice, todos te van a dejar, pero yo daré hasta mi vida. Él tenía eso. Hay gente que piensa, Pedro mintió. No, Pedro era honesto. Cuando hay gente que viene y me dice, pastor, yo estaría aquí, aquí criaría a mis hijos, aquí casaré a mis hijos, aquí me enterrarán. Yo creo, de verdad, que en ese momento lo sienten. Luego pasan cosas en el camino y cambia. Pero yo no creo que me mientan. Yo creo que en ese momento están sintiendo eso, como Pedro sentía, que daría la vida por Jesús. Pero Pedro no sabía que era cobarde. Igual que tú no sabías que mañana yo te podía decepcionar y no podrías lidiar con eso, o que tendrías que salir del país y no te lo esperabas. Ojalá no pase, yo os quiero enterrar. No, 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 os quiero casar a todos. Os quiero, iba a decir, os quiero enterrar a todos, pero no, no, no. Por favor. Qué mal suena eso. Pero si toca, garantizo hacer algo bonito, digno de recordar. Pero nosotros, nosotros realmente tenemos buenas intenciones, buenos deseos. Pero somos, solo somos polvo. Solo somos polvo. Yo cuando me casé, yo de verdad estaba convencido de que siendo Ecclesia como era, y yo las intenciones que tenía, tendríamos el matrimonio perfecto. Luego me di cuenta que no existe. Pero yo iba convencido, ¿eh? Yo dije, no, yo no seré como mi padre. Yo seré un buen hombre, atento, cariñoso. Todo el mundo llega así al matrimonio. No creo que nadie se case. Ah, me engañaste. No, yo estaba convencido que iba a funcionar. De que nos llevaríamos bien. De que íbamos a cuajar. No solo somos polvo. La intención está ahí. Pero luego no sabemos lidiar con las cosas. Porque solo somos. Y Dios lo sabe. Y lo conoce. Por eso cuando peques, no te escondas. Porque a Dios no le has decepcionado. Dios ya se lo veía venir. Mejor ve con un corazón contrito y humillado. Porque Él es amplio en perdón. Él no te va a rechazar. Él no te va a decir. Estoy cansado de ti. Me has decepcionado. De ti no lo esperaba. No ve y arrepiéntete. Él te va a fortalecer otra vez. Él te va a dar consuelo. Él te va a ayudar en tu debilidad. No le escondas a Él nada. Y mucho menos tengas miedo a que un día te rechace. Él prometió amarte con amor eterno. Ten más miedo a veces de la reacción del pastor cuando se lo cuenta el pastor. Porque a mí sí que me puedes decepcionar. Porque yo tristemente me hago expectativas. Cosa de humanos. Pero ¿cuál debe ser nuestra oración cuando alguien nos confiesa algo? Señor, si tú eres tan compasivo conmigo, déjame ser compasivo con esa persona. Cuando ese hermano me cuente que ha caído o cuando mi esposa me cuente algo que ha hecho, no quiero ir a matar porque tú no vas a matar conmigo. Yo quiero que con la misma vara que tú me mides, yo lo quiero medir. Y si tú me miras con compasión y dices, Juan Manuel, tranquilo, yo sé que eres polvo, levántate. Pues ahora cuando me confiesen algo, ayúdame a mirarlos así. Son solo polvos. Y ayudarles. Como decíamos el domingo, si nosotros fuésemos tratados por Dios con la misma misericordia que tratamos a los demás, ¿qué sería de nosotros? Y hay otra cosa que Dios sabe de ti. Dios sabe que lo amas. Nosotros no podemos dudar del amor de Dios porque Dios es fiel, perfecto, bueno, compasivo, renueva sus misericordias cada mañana. Es decir, Dios lo muestra cada día. Pero sí que es verdad que nosotros a veces vivimos de alguna manera o hacemos algo que parece que no muestra mucho amor por Dios. Pero Dios sabe también que nuestro amor es débil. Sabe que solo somos polvo y que nuestro amor es pequeño y limitado muchas veces. Por eso debemos orar y buscar en el Señor, amarlo cada día más. Pero Él nos conoce. En Juan 21, 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis obedientes. Jesús no le dijo, pues si me quisieras, no me habrías negado. Jesús no le dijo, pues si me quisieras, habrías cumplido tu promesa y habías muerto por mí. Pues si me quisieras, seguirías ahí hinclando el codo, apoyando a los amigos en lugar de haberte vuelto a pescar. Jesús nunca dudó del amor de Pedro. Pero Jesús siempre conoció la debilidad de Pedro. Por eso Jesús no le reprochó nada. Le dijo, ¿me quieres? ¿Sí? ¿Me quieres? Y le dijo, tú lo sabes. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús, cuando le dice, entonces, ve y pastorea mis ovejas. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús? Jesús, yo sé que me quieres. Yo sé. Yo también sé que eres polvo, Pedro. Pero desde aquel día el Señor lo fortaleció y Pedro nunca más volvió a hacer eso. Jesús sabe que lo amas. Lo que te pasa como a mí a veces, que lo amas mal. Él sabe que tu amor nunca va a ser como el amor de Él por ti. Él es perfecto, tú no. Él es todopoderoso, tú no. Él es puro, tú no. Por eso tú vives pidiéndole perdón y Él nunca te va a pedir perdón. Porque Él contigo nunca ha fallado y tú con Él vas a fallar. Pero Él ya lo sabía, por eso dijo, siete veces cae el justo. Y de todas lo levantará el Señor. Yo quiero que tengas conciencia de que Dios conoce todos tus pecados. Pero que tengas conciencia de que Dios también conoce todas tus limitaciones. Y que lo busques en arrepentimiento. En fe. Para que Él sea tu fortaleza, tu consuelo. Y el que te siga santificando. Porque su amor por ti hace que te siga perfeccionando cada día. Así que yo quiero que descanses también en que Dios lo sabe todo. En Mateo 10, versículos 29 y 30, ya termino. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, ¿no? Temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Yo sé que tu vida a veces parece que se desmorona un poco, que se va de control, se te escapa de las manos. Las cosas no han salido como planificaste. Pensabas llegar aquí, rápido un contrato, ponerte a trabajar, los papeles, un piso, una casa. Vete a saber tú tus planes. Y no se asemeja mucho a lo que te ha tocado vivir. Un montón de cosas se han torcido. Pero tú vales más que muchos pajarillos. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Descansa en que Dios sabe todo. Y descansa en que Dios también sabe mañana lo que va a pasar. Tú no, pero Dios sí. Mira, tu tranquilidad no tiene que estar en lo que tú vas a hacer mañana. Tu tranquilidad tiene que estar en lo que Dios va a hacer. Tú no sabes lo que te va a deparar mañana la vida, pero Dios ya está ahí. Descansa. Si has cometido pecado, confiésate. Busca su perdón. No lo has decepcionado. Sabía que lo ibas a hacer. Y está ahí esperando. Que lo confieses y lo abandones. Es porque el que confiesa y abandona sus pecados hallará misericordia. Así que no escondamos nada delante de Aquel que todo lo sabe. Las máscaras delante de Dios no sirven de nada. Tú intentando disfrazarte ante Dios es como cuando vimos Superman. ¿Sabes cuál es? ¿Tú has visto Superman? Que todos pensamos lo mismo. ¿Cómo lo van a saber que es Clark Kent? Si solo se ponen unas gafas, unos lentes. Menudo disfraz. Así eres tú intentando tapar las cosas ante Dios. Diciendo, míralo y cree que no lo veo. Se ha puesto unas gafas. Y cree que no sé qué es él. No vale la pena. Ante Dios todos estamos completamente desnudos. Pero no es un tirano viendo nuestra desnudez. Es un Padre compasivo. Ve a ese Padre. Ve a ese Padre. En busca de ayuda, socorro, perdón, fortaleza. Él te lo dará. Para su gloria. Vamos a hablar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender la amplitud, la grandeza, lo infinito de tu conocimiento. Señor, ayúdanos, bendito Dios, a encontrar confianza, descanso, incluso consuelo en ese conocimiento que tienes de nosotros. Y caminar, Señor, sin intentar ocultar las cosas que sabemos que ante Ti no están ocultas. Que esto también nos lleve a una vida más honesta, transparente y sincera. Porque de nada vale fingir ante los hombres cuando el juicio será delante de Dios. Señor, que esta palabra pueda tratar con el corazón de mis hermanos, con cada quien como Tú lo dispongas. Pero obra en nosotros y santificanos a través de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.